hola tirantes de un nuevo vídeo chicos seguimos en el día de hoy con el contenido diario de electrónica de fifa 23 ya he subido un vídeo anteriormente sobre el objetivo de la copa plata así que pasaros por ahí para ver ese contenido y en el día de hoy chicos vamos a ver dos cartitas que tenemos en ese bc la de ayer que no pudimos grabarlo y la de hoy antes de nada recordaros que si usted este tipo de contenido chicos apoyarme con un buen like y suscríbete si os gusta este tipo de contenido y no estás suscritos chicos pues no perdéis nada es gratuito también deciros que en la descripción tenéis mi disco donde la comunidad va creciendo poco a poco y podemos ayudaros mutuamente para realizar esos objetivos en cooperativo a cualquier duda que os surja y que también tenéis mi twitter donde hemos abierto un hilo nuevo donde tenemos chicos revisión de plantilla vale me subí vuestras plantillas y yo voy buscando una solución según vuestro presupuesto o lo que necesitéis en vuestro equipo para mejorarlo así que pasaros también por mi twitter y veis ese hilo de ahí y vamos a ir creciendo también en esa comunidad que la tenemos bastante abandonadita en el vídeo de hoy chicos me da un poco de vergüenza grabar este vídeo porque no entiendo electrónica que te da una de cal y tres de arena el último jugador en sbc que salió medio decente fue seis máximo que de hecho bueno yo lo completé vale llevamos los días que no están subiendo jugadores en sbc y dice bueno los top de la premier tenemos muchos jugadores buenos no están tocando muchos todos aunque no los mejores pero van saliendo esas cartas pero hay gente que no le salen cartas que son más casuales que no farmean que no abren tantos sobres donde se nutren con el sbc ayer chicos me sacan un sbc de aderson becker dice vale porterazo tenemos buen portero no es el mejor de fifa para mí pero si es un buen portero portero de la premier portero brasileño donde nos piden bastante porque nos piden 183 que bueno 183 al descarte y 186 aunque sea buen portero 186 es farmeable sobre todo ahora que tenemos muchas medias los números nos dan igual realmente es el feeling de las cartas lo bueno que sea pero es un portero a fin de cuentas un portero no interesa tanto la mayoría de los jugadores ya tienen portero para aquellos que no lo tengan bueno pues aquí tenéis un porterito podían haberse tirado un poco más y haberlo puesto en una media 85 yo creo que sería bastante asequible para todo el mundo eso por aquí ayer no pudimos grabar vídeo y no obstante grabar un vídeo solo para un portero pues era un poco lamentable porque es muy objetivo no más bien muy subjetivo chicos y hoy nos sacan este fil haguiel ca que ni sé cómo se pronuncia defensa central de momentos jugador chico con rendimiento bajo y alto ya empezamos mal nos sacan un jugador de octubre no es de octubre pero porque bajo en rendimiento ya me estás pintando que el jugador es malo un 80 para ser central no es la mejor altura para ser central los centrales suelen ser alto un 88 un 90 partimos mal del stock city de la EFL jugador que ni siquiera de la premier league ni de una liga importante me mete un jugador de la EFL y todo porque bueno porque salieron el domingo los tops de la EFL que son muy poquitos y sólo merece la pena uno vale jugador que bueno no tiene muy malos números pero quién le motiva esta carta porque tenemos defensas centrales chicos muy muy bueno que es cierto que pide muy poco que sólo piden una media 83 que es muy crafteable nos pide una media 83 con un IF que es muy rápido de hacer que tenéis una media 89 que yo la veo obligatorio esta carta para todo el mundo pero directamente para entregarla en sbc tampoco lo veo para jugar es que ni siquiera chicos para plantilla inicial es que acabéis de empezar esta carta os la recomiendo porque yo voy a me voy a pasar al ordenador y vais a ver el porqué fijaos chicos si nosotros no venimos aquí a futbin y ya de por sí filtramos por cualquier defensa no y lo filtramos por media ya vamos viendo que hay precios realmente razonables en cartas que son muchísimo mejores como por ejemplo este upamecano por 100.000 monedas pero que tú no tienes presupuesto no importa chicos fijaos defensa central que el druida el druida 29.000 monedas chicos esta carta porque vale esto esta carta es god es un central que si tuviera otra liga sería de una carta de más de 700.000 monedas o un millón de monedas fijaos buen posicionamiento buena aceleración buena velocidad buen control de balón buena altura un 85 buena defensa buenos números de físico todo muy god y os puedo asegurar que esta carta la he probado yo que las animaciones son brutales se mea en esa carta de haguielka o como se llame yo la recomiendo muchísimo más además jugador que puede tener muy buenos links al ser de la liga holandesa de light device donde tenemos cartas muy buenas muy baratas otra opción chicos más hummels 38.000 monedas de los fútbol de y otra cartaza a jugadorazo de la bundel liga también muy buena altura 191 número de defensa de físico brutales tenéis otra opción también por una mísera moneda así que no gaste la moneda en ese jugador solamente por la media porque tenéis otra opción es mucho más económico que no sería chicos tenéis de aquí a bonucci por 100.000 monedas chicos os sacáis este pedazo de central que todavía está activo en ese bc y se mea también en ese haguielka así que no o no entiendo electrónica porque me saca estas cartas tan lamentables a esta altura en mitad de los tops para que para gente para que gente es que ni siquiera para gente que acaba de empezar sirve esa carta tenéis otra opción es más barata así que no os volváis locos con estas cositas que es que no lo entiendo sinceramente no entiendo por qué no están sacando más jugadores en ese bc pues no lo entiendo estamos en una de las épocas que la verdad que a mí me encantan de fifa me encantan los tops me encanta farmia es muy fácil sacar tops ahora aunque muy nerviado este año es bastante difícil sacar las cartas más buenas pero chicos hay cosas que no se entienden en fin bueno por lo menos se ha escuchado por ahí que hoy no ha salido yo lo esperaba hoy espero que salga mañana un flashback de la port defensa central de la premier league de machete city que ya si el viernes vienen los nuevos tops tienen que sacarlo mañana porque se ha filtrado mañana tiene que ser el día en el que lo saquen así que nada chicos dejamos en el vídeo por aquí no olvides darle un buen like como siempre suscribirte al canal activa la campanita y nos vemos con un nuevo vídeo y nada seguiremos por ciento si vendrá el nuevo vídeo vamos a abrir esta mejora de la premier league en un vídeo a ver si realmente merece o no la pena y como he dicho pasar por mi twitter darle amor y vamos a crecer también por ahí en esa comunidad un abrazo adiós y